Estamos acá en una zona donde vamos a hablar acerca de las heridas del paciente. Los pacientes en México y en general en Latinoamérica sufrimos de diabetes, de obesidad y también encontramos una alta población geriátrica. En esta población normalmente se dan muchas lesiones por presión, muchas heridas de pie diabético, muchas úlceras venosas. Y para eso nosotros en Merlin tenemos un portafolio súper completo, va a ser todo el tratamiento adecuado para el manejo integral de una herida. Las heridas pueden ser abiertas o pueden ser tratamientos, son heridas infectadas, heridas que están estancadas, heridas que es necesario limpiarlas. Para eso nosotros tenemos una oferta de productos que son para atacar directamente estas enfermedades o para también acompañar todo el proceso. Es decir, tenemos todo para la limpieza, para el manejo de la infección, para el control de la humedad o para soportar el tratamiento o acompañar el tratamiento. Entonces tenemos apósitos en prevención que son todas las espumas. Nosotros en espumas tenemos espumas tanto para el manejo de las heridas como para la prevención de lesiones por presión. Prevención de lesiones por presión es uno de los mercados con mayor desarrollo y mayor crecimiento en el mercado. Crecen del 4 al 6% en Latinoamérica. ¿Por qué? Tenemos cada vez más años más pacientes que están hospitalizados por estancias hospitalarias muy largas. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Un paciente que está reposado en una cama por un periodo largo empieza a generar una lesión. Es decir, el tejido se empieza a morir y se genera una lesión. Para eso tenemos nosotros diferentes productos. Creo que de las casas comerciales nosotros tenemos el portafolio más completo en prevención. Entonces tenemos aquí pueden ver el paciente tiene en el calón, tiene en el pecho, tenemos para comer cualquier parte. También aquí atrás les puedo mostrar un poco acerca de la portafolio más al detalle del manejo de la infección. También tenemos productos que son únicos y patentados por nosotros. Como es el surfactante Plurogel. Es uno de los productos más importantes para nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene competencia. Es un producto que es a base del poluxámero 188. Es un producto que, como les digo, es patentado por Merlin. ¿Para qué? Para remover la biopelícula y sacar las heridas que están altamente contaminadas e infectadas. Entonces también tenemos productos de miel. Es un producto muy conocido en México que se llama Teramony. Teramony es un producto a base de miel 100% miel de manuca. Es la miel más pura del mercado. Se da solamente en la región de Australia. ¿Por qué? Porque se da a base de un árbol que solamente se produce allá. Y nosotros somos quienes tienen la miel más completa y más pura en el mercado. También tenemos para infección el único hidrógeno que es plata. También tenemos en el manejo de la humedad, tenemos hidrogeles con plata. También tenemos hidrofibra con plata. Y también tenemos alginatos de calcio con plata. Son productos que en el mercado hay muchos competidores. Pero nosotros tenemos productos que compiten directamente con la competencia. Pero con, digamos, factores adicionales que lo hacen diferentes y superiores también. Así como también tenemos productos para los principales negocios como son las licitaciones de gobierno. Como les mencioné, esto donde se da en la población más vulnerable. Las heridas se dan en la población más vulnerable. Entonces también es un mercado que depende 80% del total del mercado. Que es un mercado valuado más o menos en 50 millones de dólares para México. Que el 80% lo tenemos en oportunidades y licitaciones de gobierno. Así que los invito a que nos acompañen por acá. Gracias.